Sí, sí, y hasta un poquito más, un poquito más. Yo hace 13 años recuerdo que comenté que íbamos a tener temperaturas como de 45 grados y este año no tenemos en duda que podamos tenerlas arriba de 40 grados. El año pasado no tuvimos 41 grados en Calvillo, entonces corremos todavía este riesgo de que haya temperaturas muy altas. Entonces sí que tengan mucho cuidado, que se hidraten, que salgan con alguna gorra, algún paraguas y sobre todo nos cuiden a los de la tercera edad, a los niños, que son los más propensos a los golpes. En la feria esperamos temperaturas entre 30 y 35 grados. En mayo es cuando vamos a tener las temperaturas más altas. Sí, en las escuelas que estén muy hidratados los jóvenes, que pedirles, ya estuve ahorita platicando con el director del instituto, que les pida a las instituciones que no vayan a tener a los jóvenes en el sol, en los honores o en situaciones o eventos que tengan, para evitar estos golpes de calor que les puedan dar. Sí, todas las escuelas se les brinda tanto por municipio y por el estado en este tipo de capacitación, porque tienen sus brigadas, ellos de evacuación de primeros auxilios y de uso y manejo de extintores. Sí tienen el conocimiento y cada año tienen que renovar estos conocimientos. ¡Gracias!